¿Qué es el Cuenca de la Paz? Nací en el 14 de diciembre de 1951 en Cueto. Porque yo en aquella época, pues mucha gente daba luz en su propia casa, que no es como ahora que se va al hospital, en el barrio de arriba de Cueto. ¿Cuál es tu signo del horóscopo? Pues no sigo mucho esas cosas, pero bueno, soy del 14 de diciembre, no sé cuál es. ¿De niño cuál era tu juego preferido? ¿De niño? Bueno, pues aquí jugábamos mucho en la calle, jugábamos a la teina, al marro, a las canicas, a la trompa, en fin, eso era un poco, pues estábamos todo el día en la calle. ¿Y de pequeño, qué soñabas ser de mayor? Pues no tenía así ningún sueño, no sé, no tenía ningún sueño que yo recuerde así específico, ¿no? ¿A qué edad te enamoraste por primera vez? ¿Aquel amor platónico? Ah, pues no lo sé, a ver, ¿a qué edad me enamoré? No lo sé. Bueno, que sí estoy, bueno, desde hace, desde muy joven, 18 años, con mi compañera de ahora, con Cristina, ese. ¿Dónde estudiaste? Pues estudié aquí, había una profesora que daba clases a los niños, la Josefina, y estuve con ella hasta que fui a los escolapios. Ahí es donde empecé, yo creo que era ingreso, era entonces uno de los cursos que había en aquel sistema educativo, y después seguí hasta el preuniversitario en los escolapios y de allí, pues, pasé a la universidad. ¿Y en la universidad qué edad? En la universidad, bueno, primero, mi padre estaba un poco ilusionado que yo fuera ingeniero de caminos, pero me pareció que era mucho para mí. Entonces, lo que hice fue físicas, ciencias físicas. Estuve en Valladolid el primer año, porque aquí no había todavía, y después pasé aquí a la universidad de Cantabria, cuando empezó la universidad aquí. ¿Tu encuentro con la música tradicional cuándo se produce? Bueno, mi encuentro con la música tradicional, yo creo que es en el ambiente familiar, ¿no? En mi casa siempre se ha cantado, en las fiestas, en Navidad, en las bodas, y mi padre cantaba bien, cantaba, tenía una buena voz, y bueno, estuvo de crío en corales y eso, y él cantaba muy bien, y era un poco reconocido aquí en Cueto por la gente. ¿Y el encuentro con el Rabel? El encuentro con el Rabel, pues fue ya posteriormente, aquí había un... Bueno, al principio yo entré en contacto con el Rabel a través de un disco que se publicó, de Pilar Ahumada y Paco Sobaler. Yo no sé si lo patrocinó Joaquín Díaz, o vamos, un poco... Estaba dentro de ese ambiente que tenía Joaquín Díaz de aquella época, ¿no? ¿Años 70? Sí, 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 años 70. Entonces, pues me impactó el sonido del Rabel, de Paco Sobaler. Y bueno, entonces empezaba a salir con mi mujer, y les daba un poco la carga, ¿no?, con el Rabel y tal. Y aquí vino uno de poblaciones, uno de poblaciones, pues aquella época en que venía la gente a trabajar a la ciudad, de Belmonte, yo creo que se llamaba Aurelio Cajigal. Entonces salió en la prensa que había un rabelista de poblaciones que hacía rabeles y tal, y vino, bueno, se publicitó de alguna forma, ¿no?, a través de esa noticia. Y este era portero de una casa, de una finca urbana, y mi mujer fue allí a hablar con él y me regaló un rabel de los que hacía este hombre. Y ese fue mi primer encuentro con ese instrumento. O sea, por una parte, mi sensación musical, primera sensación con el rabel fue con el rabel campurriano, con Paco Sobaler, pero el primer rabel que tuve en mis manos fue un rabel de hecho, bueno, del estilo de poblaciones. Luego, ¿el rabel te atrae y empiezas a conocer rabelistas, Pedro Madrid? Sí, bueno, yo empecé tratando de sacar los sonidos que tenía en ese disco que había comprado. Entonces trataba de aproximarme a eso que oía yo, de forma autodidacta, y bueno, pues empecé un poco también tonteando con, en aquella época aquí, los rabelistas un poco lo que hacían era cantar canciones picarescas, ¿no? Entonces yo creo que apareció Estelín el Airoso en televisión con el programa de Íñigo, bueno, se difundió el rabel a través de ese tema, ¿no? Y yo trataba de reproducir ese tipo, esas jotas con esas tonadas y tal, ¿no? Y eso fue un poco mis primeros pasos hasta que, bueno, pensé que, o creía que tenía ya una cierta soltura y fui donde Chuchi Preciados, que entonces era un programa muy, llevaba un programa en Radio Televisión Española, muy, de mucho, vamos, de mucho éxito aquí en Cantabria, y fui a preguntarle por los rabelistas de poblaciones, me había enterado que había también en poblaciones este asunto, y ese fue un poco el paso del rabel Campurriano, de alguna forma, a entrar en contacto con los rabelistas de poblaciones. Y de la copla picaresca, te encuentras luego ese gran mundo del romancero, donde te metes el relleno. Bueno, yo es que venía, claro, del ambiente también, del ambiente social que había entonces, y entonces yo, pues, no sé, tenía mucha estima a Joaquín Díaz, ¿no? Y Joaquín Díaz, pues, también compré algún disco del romancero, de la picaresca tradicional, y todos esos temas que a mí me atraían, ¿no? Y cuando me acerqué a poblaciones, pues, descubrí el romancero, que, pues, en la parte campurriana yo creo que se toca más las jotas y las tonadas, pero por lo menos yo no había percibido a través de los rabelistas el romancero, pero eso sí fue mi primera impresión cuando me acerqué a las cocinas de poblaciones el que cantaban romances. Y luego ya viste el paso a profesor de toda una saga de la papelista, ¿no? Bueno, claro, hay un tiempo de aprendizaje y de escuchar romances y jotas y tal, y tratar de aproximarse a esos sonidos, ¿no? Pero sí, el siguiente paso, de alguna forma, fue el pasar a las escuelas que empezaban a nacer entonces, de folclore y todo eso. ¿Las escuelas verdes, eh? Bueno, primero yo creo que empecé en la sede de ADIC, aquí en Santa Lucía, creo que empecé ahí, y después sí, cuando ya se institucionalizaron las escuelas y eso, pues, ahí en las escuelas verdes. ¿A quién le regalarías hoy un ramo de rosas? ¿A quién le regalaría un ramo de rosas? Pues, pues, no sé, pues, no sé, pues, a Joaquín Díaz igual, o a gente, a gente así de esa categoría humana y de ese desprendimiento y de esa, no sé, de esa generosidad como persona, ¿no? Para Chema Puente, ¿qué hay detrás de la muerte? Yo creo que nada, no hay, no hay nada, yo creo que lo que tenemos lo dejamos aquí, los recuerdos a la gente que nos quiere y lo dejamos por aquí. ¿Qué tal se te da la cocina? ¿La cocina? La cocina, bueno, cocino cosas, ¿no? Pero, bueno, soy una persona que ayuda en casa, pero no soy protagonista de la cocina, ¿no? Algunas cosas sé cocinar y lo hago, vamos, normalmente, las cenas, sobre todo, y cosas. ¿Cuál es tu plato preferido? Bueno, pues, el cachón, está claro. ¿Has fumado alguna vez? He fumado, sí, 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 he fumado, sí. Lo que pasa es que lo dejé también un poco por el cante, ¿no? Porque por las mañanas, pues, tenía carraspera y tal, lo fui dejando, pero hace, pues, treinta y tantos años que lo dejé ya, o más, sí, sí. ¿Y cómo conseguiste dejarlo? Pues lo intenté varias veces, lo intenté varias veces hasta que fue, bueno, la definitiva, ¿no? ¿Qué lugar escogerías para descansar una semana? Vamos a tres escenarios. Un lugar de Cantabria, un lugar de España y un lugar del mundo. Bueno, pues, un lugar de Cantabria yo escogería poblaciones. Un lugar de España, pues, igual elegiría Cádiz. Y otro lugar del mundo, pues, es que tampoco he sido muy viajero, pero, bueno, podría ser París. ¿Eres devoto de algún santo, de alguna virgen? No, no tengo devoción al respeto, respeto a la religión y me parece que es algo que llena la vida a mucha gente, pero en mi caso no tengo especial devoción por ningún santo. Si quieres, el que prefiero es San Pablo por las fiestas de mi pueblo, pero no tengo especial devoción. ¿Recuérdanos alguno de los días más felices de tu vida? Pues, no sé, yo creo que soy una persona generalmente que da gracias a la vida casi todos los días, ¿no? Y no tengo así grandes, pues, no sé, quizá el nacimiento de mis hijos o algún… sí, el nacimiento de mis hijos podría ser. ¿Tienes alguna manía confesable? Que soy muy cantarín, estoy cantando todo el día, estoy canturreando todo el día. ¿Hay algún libro que te haya influenciado? Hombre, a mí me han influenciado, me parece que es más que libros, por ejemplo, poetas, ¿no? Antonio Machado o Rosalía de Castro, ¿no? Que son poetas que leí en mi adolescencia y me parecieron muy cercanos a lo que me gustaba a mí, que era el cante popular, ¿no? La música popular. Y yo creo que son un poco los poemas o lo que entonces percibí de estos dos poetas. ¿Sabes bailar la Jotas, la Salsa, el Paso Doble, la Sevillana? Pues, no. No sé bailar. Soy bastante malo, ¿no? ¿Prefieres conquistar o ser conquistado? Bueno, yo creo que prefiero compartir, ¿no? Más que la cosa vaya surgiendo mutuamente, ¿no? Más que una conquista. Prefiero que se vayan compartiendo las cosas. ¿Crees que el fin justifica los medios? Yo creo que no. ¿Cuál es tu vino preferido? El vino preferido es el tinto y ahora que es que tengo un yerno que se dedica, tiene viñas en el campo de Borja, pues lo que solemos disfrutar son los vinos de aquella zona, del campo de Borja. ¿Y a nivel de combinados, de licores? Pues no tengo ninguna inclinación. Me gusta más el vino así, a palo seco. ¿Qué te produce miedo? ¿Qué me produce miedo? Pues, no sé, ahora que me voy haciendo mayor, pues igual la soledad, ¿no? La, no sé, la enfermedad o ese tipo de situaciones que nos sentimos un poco desamparados, ¿no? Pero no soy especialmente miedoso. ¿Te consideras una persona romántica? Bueno, me considero, sí, es posible que sea esa la palabra romántica, sí. ¿Has sentido alguna vez la sensación esa de Tierra Tragamel, de estar haciendo el ridículo en público? No, lo que pasa es que para mí, por ejemplo, el escenario es una cosa que me pone mucha tensión, ¿no? Y es que tengo la disposición siempre de tirarme a la piscina, como sea, ¿no? Y de salir nadando. Pero me crea mucha, me crea tensión, ¿eh? Hasta que no rompo un poquitín el hielo y tal, estoy nervioso. Volvemos a los tres escenarios, Cantabria, España y el mundo. Dinos a qué personajes o instituciones admira, uno de Cantabria, uno de España y alguien del mundo. Pues, es decir, de Cantabria, pues, por ejemplo, Torres Quevedo, podría ser un personaje vital alzar también, ¿no? En Cantabria. Este tipo de personas que, bueno, son especiales, ¿no? En España, pues, yo le admiro mucho a Antonio Machado. Y en el mundo, pues, no sé, los grandes inventores que nos han aportado cosas, ¿no? Pues Fleming o algún tipo de científico, ¿no? ¿Cuál es tu programa en radio, en televisión o serie en Netflix, o sea, preferido? Pues, mira, el de televisión lo que suelo escuchar es 24 horas de radio y televisión española, pero no mucho más. Bueno, así hemos tenido así en este invierno, porque ahora en verano veo menos la televisión, ¿no? Sobre todo las, donde dan estos programas de cine español, tanto, no sé si uno es a media semana y otro es los domingos, ¿no? Eso me gusta, ese tipo de programas. ¿Sigues algún deporte? Pues, de practicante, andar, no hago más que ese deporte de andar. Pero así deportes de competición o de participación, pues, no hago deporte, ¿no? ¿Pero sigues alguno por televisión? Bueno, por televisión. El fútbol, algo, pero tampoco soy forofo de ello. ¿Cuál es el equipo que mejor te cae de la primera división? Yo creo que soy algo merengue, ¿eh? Tengo cierta inclinación al Madrid, aunque no soy forofo, pero bueno, tengo cierta inclinación al Real Madrid. Cariño hacia la gente. Si tuvieras el poder de cambiar algo en el mundo, ¿qué es lo primero que cambiarías? Buah, pues, no lo sé. Poder de cambiar, pues, hombre, el cambiar, pues, que hubiera más control, que no hubiera tanta gente desamparada por el mundo, ¿no? De tanto hambre o tanta situación así extrema, ¿no? De, como consecuencia de las guerras o eso sería quizá lo que haría. ¿A qué país o países te gustaría viajar que no has viajado? Bueno, pues, no he viajado mucho y me gustaría viajar a muchos países, ¿no? Pero, bueno, he estado en Cuba, por ejemplo, que para mí fue, con Cristina, con mi mujer, que fue una buena experiencia, ¿no? Y quizá volveríamos a estar allí. O México, por ejemplo, es que me atrae mucho México. ¿Cuál crees que es el país más justo y mejor organizado del mundo? Hombre, más justo, pues, no sé. Yo creo que esos países están en la Unión Europea, ¿no? Es donde más justicia hay, más democracia. O sea, tanto, por ejemplo, Estados Unidos sí que me atrae como país de las libertades, ¿no? Pero, no sé, hay situaciones ahí muy complejas también del racismo y de situaciones muy duras, ¿no? O, por ejemplo, de que la gente no tenga acceso a la sanidad pública, a una sanidad como tenemos en España, ¿no? Universal y... Pero, bueno, yo creo que sería alguno de estos países de nuestro entorno, ¿no? De la Unión Europea. ¿Qué idioma dominas? Pues yo soy de francés. Cuando yo estudiaba, era lo que he obligado. Los que estudiaban inglés eran uno o dos, yo creo que de cada curso o de casi de todo el colegio. Y, bueno, pues francés es lo que me defiendo, vamos. ¿Tienes algún sueño incumplido? Pues, bueno, el sueño para mí sería el que la música nuestra, la música hispana, tuviera más presencia, tuviéramos más conocimiento de ella, se expresara más, bueno, más la gente musicalmente, en la calle, en las fiestas, que no fuéramos, que no estuviéramos en el camino de ser simplemente espectadores de todo, ¿no? Gente que escucha, pero no que participa. Me gustaría que se participara más. ¿Tu película de cine preferida? Mi película de cine, tampoco soy muy cinéfilo, pero sobre todo me gustan las películas, me gustan, o trato de ver las películas de cine español, porque creo que hay muy buenos actores aquí, muy buenos directores, pues no sé, Los Santos Inocentes, por ejemplo, una película que me impactó, ¿no? Dejando aparte la música tradicional, ¿cuál es tu música preferida? Pues ahora estoy bastante centrado en la música nuestra, en la música tradicional, quizá por, no sé, por defecto de insistir en las tonadas o tratar de desarrollarlas, no tienes mucho tiempo para escuchar mucha música, pero me gusta la música también, bueno, me gusta la música sudamericana, ¿no? De todo el continente hispano o todo el continente, porque también estamos muy influenciados por la música americana, ¿no? Yo creo que es esa música la que me emociona, vamos. ¿Cantas mientras te duchas, cocinas, conduces? Yo canto todo el día, canturreo, vamos. ¿Cuál es tu color preferido? Mi color preferido, bueno, pues quizá el azul. ¿Tu número preferido? Mi número preferido y el siete. ¿Cuál son tus objetivos y tus sueños actuales? ¿Hacia dónde caminas? ¿Cuál es el futuro por el que luchas? Bueno, yo creo que ya estamos ya recogiendo velas, ¿no? Estoy. Yo el objetivo que tengo a nivel de la música, pues es, bueno, quisiera publicar un, no sé si último, o el último por lo menos de temporal, un disco dedicado, bueno, dedicado, sí, o en el ambiente de la ciudad, ¿no? No sé si lo conseguiré sacar, pero ese es mi deseo, ¿no? Y, no sé, y compartir con Luis Mari Sánchez, que es el guitarrista que me acompaña ahora, pues ratos para ver si sale alguna cosa nueva o encontramos alguna vía nueva, sobre todo para el folclore de Cantabria, porque es lo que más trabajamos. ¡Gracias!